¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti el muro subió Hanti-danti se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer Y los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti el muro subió Hanti-danti se cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, buruleca, es un caso singular La gallina, buruleca, está loca de verdad La gallina, buruleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, buruleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, buruleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, buruleca, es un caso singular La gallina, buruleca, está loca de verdad La gallina, buruleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, buruleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, buruleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez Nueva app de Cleo y Kukin Disfruta de las mejores canciones y videos infantiles ¡Es hora de divertirse! ¡Descárgala ya! Lávate bien las manos antes de comer Mira que esas veces están tus manos, huelen mal Huelen mal, huelen mal, lávatelas bien Antes de comer las manos, lávatelas bien Agua pa, glu, 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 gl Lávate bien las manos antes de comer, mira que suces están tus manos, huelen mal, huelen mal, huelen mal, lávatelas bien, antes de comer las manos lávatelas bien. Agua va con jabón, glu 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 antes de comer, mira que estos desestan tus manos, huelen mal, huelen mal, huelen mal, lávatelas bien, antes de comer las manos, lávatelas bien. Agua va con jabón, con jabón, con jabón, con jabón, con jabón, con jabón, con jabón. Vamos a nadar, todos con cu-quin-quin-quin, que quiero aprender, es muy chiquitín-tin-tin, es muy chiquitín-tin-tin, y quiere nadar, nadar, igual que cu-quin-quin-quin, tú puedes nadar. Sí, sí. Ponte el bañador, igual que tu-quin-quin-quin, con tu flotador, nada muy feliz. Sí, sí. Nada muy feliz, con tu flotador, dor, dor, nadar con cu-quin-quin-quin, es un ganador. Vamos a nadar, todos con cu-quin-quin-quin, que quiero aprender, es muy chiquitín-tin-tin, es muy chiquitín-tin-tin, y quiere nadar, nadar, igual que cu-quin-quin-quin, tú puedes nadar. ¡Sí, sí! ¡Sí! La mejor música infantil en la app de Cleo y Cu-quin, descárgala ahora. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué no tiene, las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué no tiene, las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, va de prisa y se trompierta. Se golpeó la cabeza, cucaracha mamarracha, ya te tengo cucaracha. Me gusta jugar contigo, solo quiero ser tu amigo, pero tú siempre te escapas. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué no tiene, las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué no tiene, las dos patitas de atrás? La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué no tiene, las dos patitas de atrás? A lavar las manos, antes de comer, para estar seguros, que limpias estén. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará, con el agua enjuagar, ya puedes empezar. A lavar las manos, a lavar las manos, si vuelves de jugar, para estar seguros, dichitos no dejar. Las manitas frotan bien, el jabón te ayudará, con el agua enjuagar, ya puedes empezar. No lo olvides nunca ya, como creo y cuquín, manos siempre limpias, para ser feliz. A lavar las manos, con creo y cuquín, con el agua y el jabón, lavarse y sonreír, lavarse y sonreír. Ya disponible la app de Cleo y Cuquín, totalmente segura. Además, se puede ver en televisión. Descárgala ya. La app de Cleo y Cuquín Cuau, éjala ya. Canela y Cuquín Cuau, cuau. Canela y Cuquín En la granja de Kunguín, i-a-y-a-o, una vaca hace mu. I-a-y-a-o. Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu, en la granja de Kukin, ia, ia, oh En la granja de Kukin, ia, ia, oh Una oveja hace B, ia, ia, oh Con un B aquí, con un B allá, B aquí, B allá, en todos lados B Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu, en la granja de Kukin, ia, ia, oh En la granja de Kukin, ia, ia, oh Un cerdito hace Oink, ia, ia, oh Con un Oink aquí, con un Oink allá, Oink aquí, Oink allá, en todos lados Oink Con un B aquí, con un B allá, B aquí, B allá, en todos lados B Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu, en la granja de Kukin, ia, ia, oh En la granja de Kukin, ia, ia, oh Un patito hace Oink, ia, ia, oh Con un Oink aquí, con un Oink allá, mu, en la granja de Kukin, ia, ia, oh Con un Oink aquí, con un Oink allá, Oink aquí, Oink allá, en todos lados Oink Con un B aquí, con un B allá, B aquí, B allá, en todos lados B Con un mu aquí, con un mu allá, mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, oh En la granja de Kukin, ia, ia, oh Un gatito hace Miao, ia, ia, oh Con un Miao aquí, con un Miao allá, Miao aquí, Miao allá, en todos lados Miao Con un Cuac aquí, con un Cuac allá, Cuaca aquí, Cuaca allá, en todos lados Cua Con un Oink aquí, con un Oink allá, Oink aquí, Oink allá, en todos lados Oink Con un B aquí, con un B allá, con un B allá, con un B allá, con un Miao aquí, con un Miao allá, mu aquí, mu allá, todos lados mu, mu En la granja de Kukin, ia, ia, oh Ia, 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 oh En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara con agua y cabón Me lavo la cara, me lavo la cara, la, 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 la Me peino muy bien, me peino muy bien, con peine y cepillo me peino muy bien, en la mañana. La, 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 peino, peino, la, 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 yo me peino muy bien. En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar. En el desayuno me gusta jugar, en la mañana. La, 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 desayuno. La, 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 yo quiero jugar. En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes. Con pasta y cepillo me lavo los dientes, en la mañana. La, 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 la Lavo, la, 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 la Yo me lavo los dientes Mira, mira En la mañana vamos a la escuela Vamos a la escuela Vamos a la escuela con la mochipanda Vamos a la escuela en la mañana La, 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 la Vamos, vamos La, 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 la Quiero ir a la escuela, ¡sí! ¿A la escuela? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bravo! Hora de jugar Canciones, música, episodios La app de Cleo y Kukín Tiene eso y mucha diversión ¡Descárgala ahora! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Date la cremita Date la cremita Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A saltar A saltar Ponte el flotador Ponte el flotador Y a saltar Y a saltar ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo pipí Tengo pipí Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño Y haz pipí Y haz pipí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A nadar A nadar Usa flotadores Usa flotadores Usa flotadores Y a nadar Y a nadar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A bucear A bucear Usa estas gafas Usa estas gafas A bucear A bucear Es la hora Es la hora No, no, no No, no, no Toma la toalla Toma la toalla Y a cenar Y a cenar Lávate bien las manos Antes de comer Mira que suces están tus manos Huelen mal Huelen mal Huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Con jabón Con jabón Con jabón Lávate bien las manos Antes de comer Mira que suces están tus manos Huelen mal Huelen mal Huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Agua pa Con jabón Lávate bien las manos antes de comer Mira que estas veces están tus manos Huelen mal Huelen mal, huelen mal Lávatelas bien Antes de comer las manos Lávatelas bien Agua va Con jabón Con jabón Con jabón ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí, quiero zanahorias y te amo a ti. Hora de verduras, no, no, no. Quiero gomitas, no, no, no. Suave y jugoso brócoli, verás que bueno es para ti. Toma el brócoli, sí, sí, sí. Quiero brócoli y te amo a ti. ¡Gracias! 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 Hora de verduras, no, no, no. Quiero pastel, no, no, no. Dulces y sabrosos frijolitos, verás qué buenos son para ti Toma frijolitos, sí, 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 quiero frijolitos y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, no, 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 quiero paletas, no, no, no Suave y sabroso champiñón, verás qué bueno es para ti Toma champiñones, sí, 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 quiero champiñones y te amo a ti ¡Hey! ¡Hey! Hora de verduras, no, 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 quiero chocolate, no, no, no Dulces y jugosos tomatitos, verás qué buenos son para ti Toma tomatitos, sí, 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 quiero tomatitos y te amo a ti Haces como salgo a pasear con mi perro a pasear Haces como salgo a pasear saltando por la calle Haces como salgo a jugar con mi perro a jugar Haces como salgo a jugar feliz por el parque, feliz por el parque Así es como baño a mi perro con jabón a mi perro Haces como baño a mi perro en el cuarto de baño, en el cuarto de baño Así es como le doy de comer a mi perro de comer Haces como le doy de comer cuando tiene hambre, cuando tiene hambre Haces como le doy de comer a mi perro Haces como le doy de comer Haces como le doy de comer Haces como le doy de comer a dormir, cuando goin' a dormir Haces como le doy de comer, cuando cale la noche ¡Gracias! Televisión. Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku. ¡Descárgala ya! ¡Gracias! ¡Sí! Hermana autobús da vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Hermana autobús da vueltas y vueltas, ama viajar. Hermano autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. Hermano autobús sube y baja, ama viajar. Mamá autobús se balancea, se balancea, se balancea. Mamá autobús se balancea, ama viajar. Papá autobús acelera, acelera, acelera. Papá autobús acelera, ama viajar. Bebé autobús hace pip, 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 pip. Pip, pip, pip. Bebé autobús hace pip, pip, pip. Ama viajar. Cuquín les dice, os amo mucho, os amo mucho, os amo mucho. Ama viajar. La familia autobús dice adiós, dice adiós. Dice adiós. Dice adiós. Dice adiós. La familia autobús dice adiós. Aman viajar. Aman viajar. Aman viajar. Mamón veja. Odessa. Tiene desayunos, neva. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Nedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Dedo amarillo, dedo amarillo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Papadero, papadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás?